¿Sabías que las crías de jabalíes nacen con la capacidad de seguir a la madre casi inmediatamente después del nacimiento? En cuestión de días, pueden unirse al grupo para alimentarse y desplazarse. A pesar de su apariencia robusta, los jabalíes son buenos nadadores y a menudo cruzan ríos y arroyos en busca de alimento o para escapar de los depredadores. Son animales muy astutos y pueden adaptarse rápidamente a cambios en su entorno. Además, muestran un comportamiento social complejo y jerarquías dentro de sus grupos. Los machos dominantes marcan su territorio con feromonas y a menudo frotan su cuerpo contra árboles u objetos para comunicarse con otros jabalíes. Los jabalíes tienen la capacidad de cruzarse con cerdos domésticos, lo que ha llevado a la existencia de poblaciones híbridas en algunas áreas. ¿Lo sabías? Sígueme para más contenido.